Hola amigos de Youtube, hoy les voy a mostrar como escanear canales con un televisor digital y con una antena no necesita una caja convertidora ni nada, solamente entran al menú del mando, del control y buscan la parte que dice channel, que es buscar canales y aquí cuando hacen así que bajan, entran a la tecla que dice aire o cable y entonces lo ponen en aire y buscan aquí donde dice auto scan y le dan escanear, le aprietan ok y el te va a encontrar, va a empezar a buscar entonces antes de hacerlo le voy a explicar también que aquí cuando la señal está débil no te marca nada pero cuando la señal está buena te marca una raya diciéndote la intensidad de la señal, ok? entonces le voy a enseñar ahora cuando lo empiezan a escanear que hacen, aprietan ok y te va a decir que quieres reiniciar el scan y le das enter y ya va a empezar a buscar canales, aquí te dice lo que está encontrando y aquí te dice cuántos has escaneado ya, ok? les voy a ir repasando de nuevo entonces que tienen que hacer para que puedan encontrar canales, vienen al control y en el control buscan la parte que dice menu, menú, después que entran a menú buscan la parte que dice canales y después que entren a eso le dan ok arriba del canal, después le van a bajar y van a buscar auto scan y le dan ok para escanear y espera entonces cuando él termine de escanear, él ya va a salir con los canales que encontró bueno espero que le haya gustado el tutorial, acuérdense todos los canales que va a encontrar son digitales y análogos, ok? gracias, bye gracias